Jueves 20 de mayo celebramos hoy a San Bernardino, nombre de origen germánico cuyo significado es oso valiente. Hoy en España celebran 5.293 hombres, su santo a los cuales le saludamos cordialmente. San Bernardino perdió a su madre a los tres años y a su padre a los seis años. Quedando huérfano tan pequeño fue resiliente a lo vivido y siendo joven se dedicó a cuidar de los enfermos, estudiar derecho y compaginar su vida con el servicio a los más pobres en un hospital en Italia. En 1402 ingresó a la orden franciscana de la observancia y se dedicó a la evangelización en Italia por orden de San Vicente Ferrer. San Bernardino nos muestra la capacidad que todos tenemos de transformar lo malo en bueno, la capacidad de ser resilientes y lo malo que no nos hunda sino sacar lo precioso de lo vil, amar y servir a todos. Hoy en nuestro tiempo debemos aprender de San Bernardino a sacar lo bueno de lo malo. Al final de su vida amó y perdonó a sus perseguidores y a los ejecutadores de su martirio. Un ejemplo de misericordia y de amor a todos.